Es un gran reto demostrar una vez más su comentada función que de qué te ha hecho Sádico. Sádico, no te llevas la victoria de hoy aquí en la arena Naucalpan representando a la arena López Mateos, pero gran sector del público apoyándote y aplaudiéndote esta tarde. Sí, mira, como lo dije allá arriba, un gane o una derrota para mí es lo más que yo puedo agradecer. Exacto, como dices hoy, salimos con la derrota, pero aún así eso no quiere decir que me voy a dar para abajo. Esto me enseña más en mi trayectoria, que tengo que esforzarme más. Aún teniendo la trayectoria que tengo ante un elemento que va empujando fuerte, pero aún así con esa derrota tiene que ser para subir más en mi nivel, en mi categoría, y no igualarme, porque sé el trabajo que tengo, pero es que reconozco personalmente de qué estoy hecho. Y pues bueno, así es este deporte, arriba, abajo, como sea, pero hoy fue una más, una más. ¿Qué te deja hoy que estando de visita, premien con dinero, la gente te aplaude, la gente sabe de la calidad de Sádico? Mira, yo creo que presentarme en una arena como elemento ajeno a esta casa que es la arena de Ocalpan, para mí es un gran peso. Tengo que llevar mi trayectoria de lo que he hecho en estos años y hacer lo que más pueda ir arriba del cuadro. ¿Por qué? Porque la gente sabe y ha seguido mi trabajo. A través, a lo mejor, no de presenciarlo en un evento como este en vivo, a lo mejor por videos, pero aún así para mí es un gran reto de mostrar una vez más, como en cada función, que de qué te ha hecho Sádico. Te lo repito, una derrota más, para mí es como un triunfo. ¿Por qué? Porque la gente es la que salió ganando y para ello nos rompimos la madre de arriba del cuadro. ¿Lucha premiada con dinero? Sí, me ha tocado que en cada lucha que bajo, sale con premiación de dinero, pero bueno, como siempre lo digo, así sea, un abrazo, un aplauso, lo que sea para mí, eso me llena, eso me da más orgullo y más impulso para poder seguir haciendo de mi carrera algo general. Muchas gracias. Muchas gracias.